¡Suscríbete al canal! De la cual ya te hicimos un video. Por si no lo recuerdan, esta playa está ubicada en la zona mejor conocida como los Aurobans, pero buscando otros lugares para descubrir y traerte de ellos unos videos espectaculares, como siempre procuramos traer al canal, descubrimos una parte de esta isla llamada Isla Esmeralda, que nos llamó la atención por su fama y por todo lo bello que se dice de esta joya bien guardada en Carolina del Norte. La Isla Esmeralda está ubicada dos horas y media en automóvil desde la capital de Carolina del Norte. Esta conecta por la autopista 58 de Carolina del Norte, que va hacia el oeste desde Atlantic Beach a lo largo del Boat Banks hasta la Isla Esmeralda, la cual visitaremos hoy. Pero déjame ubicarte en el mapa, pues si recuerdas, nuestro video anterior entramos al Atlantic Beach y lo hicimos a través de un puente que es este que ven aquí. Y ahora, hoy, viajarás hasta la Isla Esmeralda, la cual tiene acceso por la misma carretera 58 de North Carolina, pero la entrada sería por otro puente que se encuentra al otro extremo de esta maravillosa isla como ven aquí. Así que acompáñanos en este hermoso recorrido hasta la Isla Esmeralda. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en un lugar espectacular, pero estamos muy cerquita del rally. Hoy los trajimos a la Isla Esmeralda. La Isla Esmeralda es una pintoresca ciudad de 5 millas cuadradas con un poco menos de 4.000 residentes durante todo el año. Esa playa oceánica de colores gemas que dieron nombre a la región y hace honor a su nombre como una verdadera joya del sur en los Aurobanks. Esta isla lleva su nombre gracias a que según cuenta la leyenda local, luego de realizar un vuelo sobre la isla, un consultor de Florida, admirando la vista y los puntos verdes oscuros del bosque marítimo junto con los tonos turquesas de las playas frente al mar, le dijo a los inversores, este lugar será conocido como Isla Esmeralda. Aquí en la Isla Esmeralda, después que ustedes pasan el puente, que ya vieron que pasamos, van a encontrar diferentes accesos como este que dice parque y acceso público a la playa y lo que más nos encanta es que este estacionamiento es totalmente gratis, así que es uno de los puntos positivos que tiene esta playita. Una de las cosas bien importantes que hay que detallar es que este estacionamiento, a pesar de que es público, no puedes estar después que oscurezca, o sea, después en la noche no puedes estacionar. Sin embargo, cuenta con duchas, cuenta con baños y lo mejor es que para las personas que tienen discapacidad tienen su acceso con rampas para que esas personas puedan disfrutar también de la playa. Y lo más importante para nosotros que tenemos perritos es que la playa es totalmente pet friendly, como ven allí están otros amiguitos que pueden ustedes traerlos, lo único que les dicen es que tengan como su correita bien amarrada y que por supuesto recojan los desechos de su perrito, así que esta playa es bienvenida para nosotros y nuestros amigos mascotas. Y por si no sabías, ¿qué significa cada color de las banderas cuando los ponen en las playas? En este caso hoy tenemos amarilla y como dice ahí, es un peligro pero muy leve, muy moderado. Sin embargo, están todos los demás como rojo, rojo y rojo, amarillo y rojo y obviamente el púrpura, así que siempre estén pendientes de eso y si no entienden mucho como nosotros, pues ustedes traducen o simplemente busquen qué significa cada uno para que estén pendientes y en alerta. Ahora, lo mejor es que esta playa cuenta con salvavidas, así que no van a tener ningún tipo de problema porque siempre va a haber alguien allí al rescate. De esta rampa era la que les estaba hablando, como pueden ver hay acceso directo a la playa y después pues ustedes tendrán que caminar solo ese pedacito para disfrutar de esa maravilla. Bien amigos, impresiones de la primera entrada al agua aquí en Esmeralda, el agua está, no está tan clara como Atlantis Visco, pero mira el color verde por eso es como un representativo de que se llame Esmeralda pero el agua está súper bien, no está tan fría ni está tan caliente está término medio, a pesar de que ya estamos allá ya saben que esto es septiembre mira cómo está la playa allí llena gente porque lastimosamente te pudiera ser el último fin de semana que uno pudiera venir a la playa a disfrutar de forma normal como se hace en verano. Impresiones, es clara, sí, bastante clara, la verdad no es tan transparente como Atlantis Visco pero es bastante claro como para bañarte tranquilamente y el color verde es muy 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 permanente la verdad no diferencia, pero a pesar de que te aleja un poquito de la entrada de la orilla que a veces cuando uno sale a la orilla los colores medio cambian sigue siendo verde a pesar de que vas entrando pero es un verde esmeralda hermoso miren, si me pueden ver la mano wow, miren, me voy a meter más abajo está súper súper claro verdad que está hermosa la playa y la temperatura está riquísima miren las chiquitas ahí disfrutando la playa está espectacular un poquito oleada porque como se vieron cuenta está color amarillo la bandera quiere decir que está un poquito alborotada y vamos a hacer una pausa en esta playa para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides suscribirte es totalmente gratis además de hacer clic allí en la campanita para que si youtube te notifique cada vez que subo un video cargado de información o de lugares maravillosos como la isla esmeralda y sabías que aquí en la isla esmeralda puedes pasear inclusive estacionarte frente a la playa con tu carro 4x4 exactamente desde los meses de septiembre hasta abril o marzo tú puedes llegar y estacionarte al frente de la playa y disfrutar de ella y si te preguntamos cuánto cuesta la renta aquí en la isla esmeralda recuerden que estamos frente al mar y puedes encontrar precios un poco elevados y hemos encontrado uno desde 1600 hasta 3900 dólares así que ese sería el rango más o menos si tú quieres vivir aquí frente al mar hola amigos bienvenidos a nuestro nuevo canal un canal en el que presentaremos programas en vivo todos los miércoles pero lo más importante es que tú serás el protagonista porque estaremos debatiendo los temas que están en tendencia en el momento en Estados Unidos y en el mundo pero lo más importante es que tú podrás dejar tu opinión en mensajes de texto aquí que estaremos presentando en pantalla y al mismo tiempo también estaremos recibiendo videollamadas para que ustedes puedan dar su opinión directamente por este canal así que amigos bienvenidos al portal y si te estás preguntando cuánto costaría vivir aquí en tu propia casa cuánto cuesta comprar una casa ahorita en la actualidad aquí en la isla esmeralda puede llegar a costar hasta 398 mil una exactamente como esa naranjita que ven allí más o menos en estas dimensiones y en ese tamaño puede costar casi 400 mil dólares exactamente 398 mil dólares obviamente les vamos a dejar unas imágenes para que ustedes puedan ver cómo más o menos se mira pero si tienen un presupuesto más amplio pueden llegar a comprar una casa hasta casi 4 millones de dólares pero eso sí les cuenta con más de 3 pisos obviamente también trae piscina y lo más importante están aquí cerquita al mar y como miran a mis espaldas si ustedes llegan a comprar una casita que esté a la orilla en este caso de estos como canales navegables por supuesto van a tener este acceso bien como para ver el atardecer o para acceso a su bote si es que lo tienen si compran la casa de aquel lado pues por supuesto van a tener acceso directo a la playa y si estás buscando para rentar en este caso tipo vacacional están siempre esos letreros como ese que estás viendo que dice vacation rental zoom surf reality ahí aparece el número de teléfono la página web y puedes rentar una casita como esta para un fin de semana de playa así que si estás buscando es una opción vacacional también aquí en la isla esmeralda vas a encontrar muchas opciones miren lo que nos acabamos de dar cuenta estas casitas que también pueden ser rentadas para vacacional esta en este caso tiene ascensores imagínense para las personas que son discapacitadas o simplemente no pueden subir escaleras ahí está esa contiene ascensores datitos importantes que tiene aquí esmeralda ahí está hola amigos les tenemos un anuncio bastante importante que sabemos que les va a encantar y divertir muchísimo en el portal UBC tendremos una nueva sección de concursos donde algunos de ustedes se estarán llevando premios y muchas sonrisas ¿de qué se trata este concurso? en este concurso responderás a trivias de nuestros videos del canal de Chevrolet Live allí encontrarán las respuestas para esas trivias por supuesto todo concurso tiene sus reglas y son las siguientes debes estar suscrito a nuestros dos canales el portal UBC y Chevrolet Live por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram participar es totalmente gratis para suscribirte a nuestros canales los links los encontrarás allí abajito en la descripción y si quieres disfrutar de un festival playero en la Isla Esmeralda solo debes asistir alrededor de septiembre en esta fecha fue el 24 de septiembre y disfrutarás de música en vivo de food truck y por supuesto de estacionamiento totalmente gratis además de ventas de camisetas alusivas a la Isla Esmeralda este festival playero en esta oportunidad se realizó el 24 de septiembre así que está pendiente para las próximas fechas y para la hora de comer podrás encontrar una pequeña variedad de restaurantes desde pizzas por supuesto frente al mar vas a encontrar comidas alusivas a pescado camarones y por supuesto no podía faltar un restaurante de comida mexicana así que tendrás varias opciones para comer aquí en la Isla Esmeralda cuando la visites bien amigos muchas gracias por llegar al final de este video espero les haya gustado este recorrido y esta nueva isla que estamos visitando aquí en Norcarolina por supuesto recuerden que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como la Isla Esmeralda o de la Isla Esmeralda o de la Isla Esmeralda Chau! con chau! 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 ¡Gracias!